Esto es lo que toma mi abuela, para fortalecer los ligamentos y tendones de las rodillas. Para iniciar con nuestra receta agregaremos una taza de avena en hojuelas en un recipiente, luego le añadiremos 250 mililitros de agua, lo removeremos y lo dejaremos reposar durante 30 minutos. Ahora le retiraremos la cáscara a una piña, después cortaremos la piña en trozos más pequeños para que sea más fácil de licuar, luego agregaremos la piña cortada en la licuadora, después la avena, una cucharadita de canela en polvo y por último 500 mililitros de agua y lo dejaremos licuar. Después vamos a colar nuestro jugo, pero esto es opcional, ya bien colado le añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla y media taza de miel de abeja para endulzar nuestro jugo y lo mezclaremos. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.